¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y que ven mis ojos, es Crash Bandicoot, compañeros, sí señor, ha salido la trilogía hoy mismo y voy a subirla al canal, ¿vale? Si veo que los vídeos tienen apoyo y que queréis más y os divertís y todo eso, pues subiré más sin problema y por mí, como si subo los tres juegos porque estoy deseando jugarlos y pasármelos todos. Así que bueno, lo que sí que voy a hacer es empezar por el Crash Bandicoot 3 porque a mi gusto personal es mi favorito, es el que tuve original, todos los demás sí que los he jugado, pero bueno, no es que mi situación económica de niño fuese muy así, así que bueno, lo he jugado pero en casa de amigos y demás. Y el único que yo he tenido original, por así decirlo, es el Crash Bandicoot 3, el que más recuerdos me trae y el que más o menos me sé las pantallas, ¿vale? Porque hace tantos y tantos años que ya realmente casi que no me acuerdo de nada, pero bueno, estoy deseando jugar, como digo, si reventáis el like y todo eso y me apoyo, subiré tanto vídeos como quizá mañana haga directo y haga más directos, más vídeos y todo y me pase por lo que es los juegos enteros subidos al canal, ¿vale? Por mí subiría los tres, así que bueno, vamos a empezar, como digo, vamos a empezar por el tres pero no tiene nada que ver el uno con el otro, o sea que no nos vamos a saltar ni parte de historia ni nada de eso, sino que son juegos totalmente independientes. Así que, vamos allá, comenzamos nueva partida y joder, le tengo muchísimas ganas a este juego, desde que anunciaron que iba a salir la trilogía, incluso desde antes tío estaba ya años diciendo ¿Cuándo van a sacar un maldito Crash Bandicoot? Aunque no sea uno nuevo, que eso sí que molaría ya, que sea la hostia, pero bueno, pues por lo menos tenemos aquí una trilogía, o sea los tres enteros. Después falta que saquen también el Crash Team Racing, que eso sería ya la leche, que era uno de mis favoritos también, ya sabéis, el juego este que iba a ser en cochecitos. ¡Molaba un montón! A mí me encantan todos los Crash desde hace muchísimo tiempo, desde que era pequeño básicamente, ya sabéis que bueno, los típicos juegos, el Crash y el Spyro y el Dragón y todo esto, pues son los más míticos para mí. Bueno, aquí estamos en el vídeo iniciado. ¡Uka, uka, uka! Me encanta el bicho de este tío, y hay gente que no sabe qué es esto tío, le pone una foto de la máscara y no sabe lo que es, digo, ¿cómo puede ser persona si no sabe lo que es eso? En fin. ¡Que me dejan fuera, compañeros! ¡Bah, es que recuerdos tío! Bueno, este es el malo maloso. ¡Uka, uka! ¡Ese diablo de Bandicoot! ¡Tení unas instrucciones muy sencillas desde mi templo prisión! Pero has perdido las gemas, has perdido los cristales, y yo he perdido la paciencia. No queda otra fuente de energía en este planeta. Lo sé, hemos tenido unos pequeños contratientos. Las voces, las voces son diferentes, creo, ¿eh? O no me acuerdo o son diferentes, vamos. Ya me ha liberado, me siento generoso. Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria para esclavizar a este miserable planeta. Y esta vez, esta vez, el gran Uka, Uka, se asegurará de que no hay bien. ¡Uka, uka! ¡Búrrega, búrrega! Me encantan las máscaras, tío. Se ve súper chulo el juego, ¿eh? Me encanta. Qué chulo se ve el Crash. Está súper chulo. Y bueno, esta es una de las pocas cinemáticas que vamos a poder ver. Porque tampoco es que sea muy cinemático el juego. Piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales. Me encanta cómo está estructurado todo. Pues vamos allá. Todas las pantallas. Bueno, os voy a explicar cómo funciona esto ahora cuando cargue. El juego está dividido en varios mundos y cada mundo tiene cinco pantallas, si no me equivoco. Creo que sí. Y bueno, pues tenemos que conseguir todos los cristales y toda la movida de cada una de las pantallas. A ver, vale, aquí estamos. Mira, este mundo lo tenemos cerrado, 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 cerrado. Todos los mundos. El único que tenemos abierto, pues es el primero, ¿vale? Guardar, cargar. Vale, a ver. Vale, bueno, pues vamos a tener auto guardado y aparte pues vamos a grabar nosotros de vez en cuando, ¿vale? Tenemos cuatro vidas, cero gemas, cero de todo, ¿vale? Creo que la primera gema, la plateada, te la daban por coger todas las cajas de la pantalla. La segunda te la encontrabas en medio de la pantalla, en alguna zona. Y la tercera te la dan por hacer tiempo récord o algo así, ¿vale? Creo que era. Vale, bueno, pues aquí tenemos el primer mundo. Voy a ver cómo funcionan las cositas. También en este juego tienen más movimientos que los demás. En el primero, a lo mejor, creo que no te voy a deslizar. Eh... Todo lo demás sí que podías hacerlo. Vale, aquí tenemos para ver las manzanas. Vale, aquí te deslizas. Estoy robando botones. Vale, esto es para guardar y tal. Y creo que ya está. Solo tenemos deslizar. Golpear. Vale. Bueno, primera pantalla, compañeros. Vamos a entrar. Y a ver qué tal se nos da. Hace muchísimo que no juego a esto, la verdad. Y tengo muchas ganas. Mi máscara mola más. ¿Quién va a ser más fuerte? Pues yo. Pista. Vale. Vale. Vale, o sea que... Si veis que todas las pistas que me pueda dar, ya me las he ido. Por aquí atrás no hay nada, ¿vale? ¡Madre mía, qué chulo que se ve, tío! Me encanta, ¿eh? Vamos a matar al pavito. Mierda, esa había que saltar. Pero bueno, debo. No me acordaba. A estas que aparecen con cajitas, creo que había que saltarles. Sí, exacto. Venga, va. Vamos a ver la cabra. Manzanitas. Las manzanas, para lo que sirven, básicamente, cada 100 manzanas le dan una vida. Y después tenemos la máscara, que es como en el espíritu de dragón, parecido. La libérula. Es exactamente igual. Puedes tenerlo como con una vida, dos vidas. O creo que cuando te coges la tercera ya se te pone la máscara delante y vas en modo indestructible, prácticamente. Mierda, vale. No me acordaba de ese tipo de cajas. Que van cambiando. A ver. Vamos, la quita. Me ha dado, eh. Me ha quitado el... Este. Si te ves a la rana, creo que te convertía en princeso o algo así. No me acuerdo muy bien. Es que hace tantos, tantos años ya. A ver. De la espadita. Ahí va. Vale. Vamos a pillar aquí el teletransporte. Me sonaba que el cristal estaba en ese puente, tío. No estoy seguro, eh. Es que no me acuerdo de cómo se consiguen todos los cristales. Vale, venga, vamos. La bonificación. Me han dado un trofeo. Después supongo que para hacer los récords y todo eso me meteré en plan ahí a supervelocidad. O sea, no iré cogiendo todo, sino que también para hacer que te den, digamos, el trofeo este de pasarse las pantallas rápido, pues tendrás que hacerlo en plan ahí a toda hostia. Sin pararte para nada. Ahora se me suman las manzanas. Creo que me voy a sumar una vida. Exacto. Bueno, seis vidas. Vas, qué chulo se ve, tío. O sea, me encanta. Vamos. Vale. Esto es un punto de control. La C. Supongo que casi todos habrían jugado a Crash Bandicoot, ¿no? No sé. Uy, la ranita que salta hacia mí, eh. Ah, vale, mira, aquí está. Ya me sonaba a mí que estaba en el puente. Vas, qué chulo se ve, tío. Me encanta, eh. Vamos a este pavo. Y tenemos la primera pantalla ya superada, compañeros. A ver si hemos cogido todas las cajas. Me está diciendo que me falta una caja, ¿en serio? Me he dejado una caja, tío. No me lo puedo creer, pero a ver si la caja, ¿vale? O sea, cuando coges todas las cajas te dan... Te dan el diamante. No sé dónde me la he dejado realmente. Luego revisaré el vídeo, eh. Porque me estoy quedando emparanoiadísimo. En la primera pantalla ya me dejo una caja. Alucinante. Me he dado cuenta, la verdad. Son los nervios del principio. Bueno, eh. Igualmente, para ir consiguiendo todos los diamantes de todas las pantallas y todo eso, pues hay que jugar muchas veces. Esto es un juego que no es de pásatelo y ya está, ¿sabes? A ver si no intentarlo varias veces. Bueno, sumamos ahí un diamante. Y creo que el otro diamante no me lo han dado tampoco. No, el otro del tiempo récord tampoco me lo han dado. Vale, bueno. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Esto simplemente habrá que ir repitiendola. Algunas. Vale, esta es pantalla acuática. Ojito al dato, eh. Aquí lo que me gusta de este juego es que van variando mucho. Hay pantallas que vas montadas en un tigre, incluso que lo haces con la chica. Otras que son acuáticas, que vas con moto de agua. Y todo eso tiene muchos más movimientos que los primeros juegos de Crash Bandicoot, pero igualmente todos están chulitos. Aquí, aquí sí que me voy a dejar seguro alguna caja, vamos. Esta pantalla era complicadeta, me acuerdo. Vamos. Cuidado, la bola de pinchos. Está súper chulo, tío. Esto no sé si se podía matar así. Había que esperar a que fuese pequeño, no lo sé. Vale, entramos por aquí. Ahora la tubería. Ahí está. Madre mía. Las serpientes estas. Vale, eso creo que... Si dejabas pasar el tiempo se convertía en piedra o algo así, no me acuerdo, eh. Es que hace tanto tiempo que es que no me acuerdo, eh. Y me acuerdo lo que es de los mapas, pero de, a lo mejor, cajas que hay escondidas y cosas así, no me acuerdo ya. Vale, a ver. Esto de control y seguimos. Hay que tener cuidado aquí de no saltar más cajillas. Otra vida más. Oh, cómo volaba la máquina esta, tío. No me acordaba. ¡Ay, turbo! No, mierda. No sé si se convertía en piedra o es paranoia mía, eh. Qué chulo los misiles, tío. Eh, aquí hay una caja escondida. Hostia, no sé si todas las plantas tienen caja, eh. Voy a mirar aquí atrás un momento. No va a ser que me esté trolleando. Mira, aquí me he dejado una caja ya. Es que... Es que... Es que flipa. ¿Puedo traer ninguna más? No. Vamos hacia adelante. ¡Cómo mola, tío, el sprint! Hostia, ¿con qué me he dado? He roto la máquina. No me jodas. Esto no lo puedo romper sin la máquina. Pues voy a volver a ver si hay máquina por aquí de nuevo, eh. Porque no sé si reaparece o no. Pero vamos. Que la ha explotado, pero que no veas. Dime que hay máquina. No hay máquina. O sea, pues ya me quedo sin poder completar todas las cajas. ¡Me quedo flipado, tío! ¿Es mi forma de correr más rápido? Creo que no. O sea, solo dándole a la X así. Me acaba la batería de los cascos. Impresionante. Bueno, pues me puedo... Me quedo sin coger estas cajas. Así de increíble como suena. Agua. ¿Y si me suicido ahora? Espera, te voy a suicidarme. Voy a perder todo... Todas las máscaras, pero bueno. A ver. Voy a probar a ver si me sale bien el experimento, eh. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Cuidado, no te rompas, eh. Vale. Ahí está. Y encima recupero la vida que he perdido. ¡Ueh! Perfecto. Eh, cuidado, compañero. Que íbamos muy acelerados. Vale. Vamos por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tranquila, bolita. Tranquila. Con esto puedo reventar la bola, ¿no? Vale. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Me quiero dejar... ¡Eh, cuidado, el pez! ¡Ay, aquí hay una vidita! ¡Eh, cuidado! Aquí tenemos el cristal. ¡Oh, sí! ¡Ojo al tiburón! Vale. No me puedo creer, tío. Nos faltan tres cajas. No sé dónde leches se meten las cajas, tío. Me quedo flipando, pero vamos. Yo me acuerdo que este juego me lo pasaba en plan al 100%, pero es que ahora no sé dónde se meten las cajas. Ahí está. Dame mi diamantito. Perfecto. Y la tercera pantalla, ¿qué pantalla es? ¡Madre mía! Mira, voy a pasarme esto una vez porque está súper chula y ya vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Esta me encanta. Esta pantalla me encanta. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Esta es casi imposible cogerte toda la caja. Bueno, no es que sea imposible, sino que es bastante difícil. Vale. Ya me he saltado una, por si os habéis dado cuenta. Vale, aquí no sé... Ah, vale. Tiene acelerones. ¡Mierda! Vale. Bueno, empezamos. Venga, va. Ese ha sido en plan haciendo un experimento. Estaba probando botones. Es que, claro, aquí ruge, pero ¿qué hace? Ah, vale. Aquí acelera. Vale. Lo de acelerar servía para hacer los tiempos récord, supongo. Esto de control. Aquí, por si puedo ir por arriba o por abajo. Yo prefería las cajas, sinceramente, pero bueno. Me dejo cajitas. ¡Vamos! Bueno, que lo importante es pasarte las pantallas. Luego ya lo de las cajitas y todo eso... Son como extras, pero mola. Aquí sí que hay que subir por arriba, para las cajas. ¡Wey! ¡Cómo mola, tío! El puto crash. Cuidado, compañero. Pero aquí te me quiere pegar, ¿eh? Vale, aquí es por abajo. Y creo que hemos llegado. Ni de coña tengo el premio de las cajas. Bueno, no me han faltado tantas. Unas 11. Pero bueno, quería que vieseis la pantalla y conseguir... ¿He conseguido el otro cristal o tampoco? Ojo que no sé ni si he conseguido el cristal. A ver... ¿Me lo da o no? Ahí está. Vale, sí llevo cristal. Bueno, chavales. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os mola y queréis más, pues ya sabéis. Reventad el botón de like y mañana tendréis nuevo vídeo o directo. Yo creo que directo mola más en directo, ¿eh? No sé, ya veré. Así que nada, pues hasta la próxima. ¡Adiós!